Hola y buen de inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que abordaremos un tema del cual iniciamos a hablar la semana pasada. Hablamos acerca del Broker Happy, este broker internacional que se ha estado posicionando bastante rápido en Latinoamérica, que está siendo reconocido como un broker para utilizar por su facilidad de uso, además de la facilidad que tienes en los distintos países para depositar el broker, facilidades que no tienes en otros brokers internacionales, y está siendo también reconocido por su regulación en los Estados Unidos, algo que no es tan fácil de encontrar en brokers que están presentes en Latinoamérica. Con lo cual, sí, este broker internacional, del cual ya hablamos, para si estás o tienes dudas de este broker, te recomendaría ir a ver ese primer video, te lo dejo en las tarjetas, ese primer video del cual hablamos, y después de publicar ese video, se me estuvo preguntando bastante de cómo se utiliza, ya que bueno, la aplicación de Happy puede ser algo intuitiva, pero como muchas de las personas que lo están utilizando son principiantes, decidí hacer este video para ver cómo es que se apertura la cuenta, cómo es que compras una acción, y también cómo es que vendes una acción. Y bueno, antes de continuar con el video, simplemente quiero recordarles que si están considerando cualquier broker, es muy importante que revisen que esté bien regulado. El caso de Happy, que está regulado en los Estados Unidos, bueno, es una de las regulaciones más robustas que hay en el mercado, con lo cual, en estos momentos, también podemos ver que cuando vayamos a aperturar la cuenta, nos va a pedir datos que le requieren la regulación de los Estados Unidos, como tus datos personales, una identificación personal, todo eso es normal para un broker que está bien regulado. Bueno, y es momento de ver cómo aperturar una cuenta en Happy, que es bastante sencillo y rápido. Simplemente vamos a seleccionar el crear una cuenta, yo voy a seleccionar el país que es México, voy a poner mi número telefónico, me va a pedir también mi correo electrónico, después de poner estos datos, nada más hay que verificar el correo electrónico, también hay que poner una contraseña. Y bueno, una vez aperturando tu cuenta, que es bastante sencillo, bastante rápido, los datos que cualquier broker te pide, lo único que tenemos que hacer es hacer el depósito. Y lo interesante aquí, como lo hemos hablado, es que puedes hacer una transferencia local en prácticamente todos los países que Happy opera en Latinoamérica. Y bueno, ahora yo voy a elegir hacer la transferencia más sencilla para mí, que es una transferencia SPAY desde México, para poder depositar a Happy. Lo que me está diciendo aquí es que me va a cobrar un fee de 0.90% por hacer una transferencia SPAY, pero el mínimo que me va a cobrar por esa transferencia SPAY es de 1 dólar con 99 centavos. Entonces, mientras menos depósitos hagas, pues mejor es, porque más comisiones te estás ahorrando. Entonces, voy a elegir esto, voy a seleccionar el depositar, digamos, para este primer depósito, depositemos 50 dólares a la cuenta de Happy. Voy a cerrar esta opción. Lo que me está diciendo es que el depósito me va a cobrar un dólar con 99 centavos, eso es lo que me va a costar. Y además el tipo de cambio me lo están cobrando a 17 pesos con 23 centavos, un poco más elevado de lo que está el tipo de cambio interbancario, ya que en estos momentos el tipo de cambio interbancario en México está rondando aproximadamente los 17 pesos. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 20 a 23 centavos más de lo que cuesta el dólar interbancario en estos momentos. Bueno, voy a seleccionar hacer la transferencia y me está pidiendo qué tipo de documento voy a utilizar. Puedo seleccionar, voy a utilizar el CURP, nada más tengo que poner mi CURP para poder hacer la transferencia. Bueno, ya habiendo puesto el dato del CURP, ya simplemente seleccioné hacer la transferencia, y bueno, ya habiendo puesto por ejemplo mi CURP, ya me está dando las instrucciones para recibir el depósito. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser copiar la cuenta clave que Happy me está dando y esa la voy a poner en mi cuenta bancaria para hacer el depósito. Una vez copiada la cuenta clave, la pongo en mi banco y ya puedo hacer la transferencia libremente. Todo este proceso, desde abrir la cuenta hasta hacer el primer depósito, no me ha tomado más de 5 minutos. Entonces, así de sencillo es aperturarte una cuenta en Happy y además hacer el depósito. Y bastante rápido. Ahora, nosotros hemos depositado 50 dólares al broker de Happy. Y me gustaría pasar al celular para ver cómo es que se compra y cómo es que se vende una acción. Entonces, vamos a estar aquí. Esta es la pantalla principal, lo que me aparece primero. Y vamos a buscar la acción que quiero comprar. Yo quiero comprar una empresa que se llama Betterware, B-W-M-X, es el ticker symbol. Entonces, Betterware es una empresa a la cual yo no tengo acceso en el broker que utilizo de manera nacional, en GBM Home Broker, por lo cual voy a aprovechar que esta acción, de hecho, ha caído en lo que va del año para poder adquirir una acción. Ahí vemos, podemos ver la gráfica, podemos ver cuál ha sido el desempeño en el último año. Bueno, es una empresa que ya he analizado y que, de hecho, tengo mi portafolio internacional. Por lo cual, bueno, vamos a comprar, quiero comprar, digamos, dos acciones. Entonces, voy a seleccionar el comprar dos acciones. Ahí aparece lo que habíamos hablado en el video anterior de la cuota de .10 cada vez que compres acciones completas, que son 10 centavos de dólar. Con esto, voy a confirmar la transacción. Y, a ver, vamos a confirmar la transacción. Voy a decidir comprar una acción más, porque en estos momentos veo que me queda el capital suficiente después de haber comprado esas dos acciones para comprar una acción completa de otra empresa que tengo en mi portafolio, que si quieren saber mi portafolio, publicamos eso cada año, cada mes de enero publicamos cómo se ve el portafolio. Pueden ir a ver eso y a lo largo del año vamos comentando las posiciones. Y, bueno, aquí estoy de regreso en la página principal para revisar cómo está el portafolio, que aquí abajo, por debajo, aparece cuáles son los activos que tengo actualmente, que son dos acciones de BetterWear a $16.55 que está en el mercado. Pero también me voy a ir a la cartera. Quiero ver la cartera. Podemos ver el portafolio. Y ahí voy a ver cómo es que lo tengo desglosado, cuáles son los activos que tengo y cuál es el poder de compra que tengo. Que tengo de poder de compra $17.51. Ahora quiero ver los activos y me va a parecer que tengo dos acciones de BetterWear. Bueno, y para poder comprar una empresa más, vamos a comprar fracciones de acciones para también ver la venta. Vamos a comprar fracciones de acciones de CRM o de Salesforce. El ticker símbolo es CRM. Entonces, voy a buscar Salesforce, que aparece que está en $237 en el momento que estoy grabando esto. Voy a poner comprar y me dice que no tengo suficiente poder de compra. Entonces, tengo que seleccionar comprar en dólares. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a poner en el tipo de órdenes. Me voy a ir a la esquina derecha superior. Voy a seleccionar Order Types, que es la esquina derecha superior. Y voy a poner comprar en dólares. Puedo comprar, ahí dice, desde $5 dólares. Es el mínimo para poder comprar. Y ahí me aparece el cambio de la cuota. Porque como voy a comprar fracciones de acciones, ahora la clearing fee va a ser de $0.15. Entonces, bueno, voy a poner, si tenemos $17.51, déjenme comprar $17 cerrados. Vamos a comprar $17 cerrados de Salesforce. Ahora, vamos a poner los $17, pongo continuar, acepto la orden, lo doy para arriba. Una vez aceptando la orden, simplemente espero y vamos a ver cómo es que se ve reflejado en el portafolio. ¿Ok? Se aceptó la orden. Perfecto. Este, vamos a ver la orden. $17.15 en CRM. Ahora, vamos a ver el portafolio para después vender. Me voy a ir al portafolio. Veo que ya tengo prácticamente todo el capital invertido. 99.29% del portafolio está invertido. Betterware es 2%. Tengo dos acciones de Betterware. Tengo 0.07 acciones de Salesforce. Y bueno, para poder terminar este tutorial, entonces sí, veamos la venta de Salesforce. Nos vamos a ir a la página principal, que le piqué del lado izquierdo, en la parte inferior. Nos vamos a la página principal. Voy a seleccionar CRM. Simplemente seleccioné CRM. Voy a seleccionar el botón de vender. Voy a poner Sell. Y a lo que yo voy a seleccionar va a ser irme a la parte inferior. Voy a irme a la parte inferior. Voy a seleccionar el Available. Quiero vender el Available. Entonces me dice que puedo vender .07179 acciones. Entonces voy a describir eso. .07. Vamos a poner 71. .079 acciones. Ok. Lo voy a seleccionar Continuar porque ya puse cuánto es lo que yo tengo de acciones. Qué es lo que quiero vender. Voy a poner Continuar. Simplemente acepto la orden. Se va a ir a Mercado. Voy a aceptar la orden. Se está procesando. Y así es como hemos vendido la acción. Perfecto. Entonces ya hemos comprado. Ya hemos vendido las acciones. Y en el portafolio actualmente me voy a quedar con $17 en efectivo prácticamente. Y además me voy a quedar con los $33 dólares que ya tengo en invertidos en BetterWare. Entonces inversionistas. Así es como compras y vendes una acción en este broker internacional Happy. Que bueno lo que he visto es que ha estado en el interés de muchísimos principiantes en bastantes países. Algo que como comentamos en el video anterior. Hace 5 o 6 años no había tantas opciones. No había opciones tan buenas. Ahora tenemos muchísimas opciones que considerar. Podemos ver muchas opciones en el mercado. Podemos analizar esta y muchas opciones más. Happy creo que es una de las mejores opciones de las cuales yo he visto para muchos países por la facilidad que tienes de depositar al broker. Obviamente hay que considerar todo lo que hemos platicado en el video anterior. Inversionistas. Entonces yo les dejo la liga de referidos de este broker en la descripción y en los comentarios. Que recuerden este broker tiene un programa de referidos para cualquier persona que esté utilizando el broker. En el cual solamente por referir a alguien y que deposite al menos 10 dólares. Tú obtienes un beneficio en criptomonedas que puede ser de hasta 500 dólares. Es una recompensa aleatoria la que obtienes. Pero bueno esto es bastante interesante. Cuando consideramos que el resto de brokers que están tan bien regulados como Happy. No ofrecen un programa de referidos tan atractivo. O rara vez vamos a ver un buen programa de referidos en un broker bien regulado. Happy lo está promoviendo. Y bueno puede ser que esta sea una de las razones de por las cuales se está hablando tanto de este broker en redes sociales. De por las cuales tantos videos se piden y tantos comentarios hay alrededor de este broker. Que yo no lo conocía hasta hace muy poco. Y me ha sorprendido todo lo que he visto y cómo es que han ido mejorando. Entonces inversionistas hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.